A ver, lo que ha dicho Bermejo, pues estoy totalmente de acuerdo, solo que quiero ser, por tanto, lo único que puedo aportar es un poco de mayor precisión. Quiero subrayar, por si a alguien se le ha pasado la cifra que da Juan Carlos Barba, oigan ustedes, es que tenemos 2.000 millones más de déficit y a final de año vamos a tener 3.500 millones más. Y eso no da 20.000 millones, Juan Carlos, eso da 21 o 22.000 millones, no me acuerdo cuál fue la cifra. Y este irresponsable que hay aquí, que es un indocumentado, un sectario, un demagogo, se refiere a Pedro Sánchez, para quien no lo vea. Dice el tío que va, lo primero, porque estamos, primero, fíjate, antes de las anteriores elecciones, este mentecato dijo los viernes sociales. Y empezó a despilfarar dinero y ya vemos dónde estamos, que hemos dado las cifras. Bueno, y ahora lo que está diciendo es, bueno, a lo que ha empezado es decir, no, 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 a los pensionistas les subimos el IPC. Hombre, el IPC va a ser una mierda, va a ser un olímpico. Y como muy bien dice Juan Carlos Bermejo, dice, el problema es de sostenibilidad. Pero os voy a dar algunas cifras un poco más concretas, un poco más concretas. Ha dicho Juan Carlos, 36.000 millones de euros suponen las duplicidades entre administraciones públicas. Pero ¿por qué tenemos que tener esas duplicidades? Entonces, acabemos con ellas. 15.000 millones en empresas públicas inútiles. Rajoy dijo que iba a reducir, de las 3.000 empresas públicas iba a cerrar 2.000. ¿Cuántas ha cerrado? Ninguna. Bien. Luego, una cosa que no has dicho, pero que hay que subrayar, la sanidad pública. Que todo el mundo se llene la boca de la sanidad. Con la sanidad no se juega, dicen los de las batas blancas, que no son los médicos, son auxiliares y tal. ¿Y qué quieren decir con eso? Con los enchufados que hemos metido aquí de UGT y comisiones no se juega. Porque, claro, es que la sanidad pública cuesta ahora mismo. Si la sanidad pública se hiciera concertada, mejoraría extraordinariamente la calidad, porque la calidad de la sanidad pública, una de las falsedades que se está manteniendo, porque viene del pasado, es que es muy buena. En algunos puntos sí es muy buena, pero en otros está absolutamente hundiéndose. Es que gastan 20.000 millones de euros más de lo que gastaríamos si eso fuera una sanidad concertada. Por ejemplo, tipo Clínica Quirón, por poner un ejemplo, y no tengo acciones en la Clínica Quirón. Y luego otra cosa que es escandalosa, que te ha quedado muy corto. ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta el cupo Vasco Navarro, señoras y señores? El cupo Vasco Navarro supone un robo directo al bolsillo de todos los españoles de 20.000 millones de euros, entre dos cosas. Entre lo que tendrían que aportar, y no aportan, sino una cantidad ridícula, que es el cupo, que son como 1.000 millones, y entre los impuestos, como el IVA, de productos vascos vendidos fuera del país vasco, que van a las diputaciones y que luego no devuelven más que en una cantidad mínima. 20.000 millones. ¿Y cuál es el problema, señoras y señores? Que no solamente es este indocumentado, que este se ha declarado foralista, que España nación de naciones, etc. Pero es que nos encontramos al señor Casado, que va y dice, el tío, yo soy foralista. ¿Pero cómo que tú eres foralista? A ver, pedazo de ignorante, tú sabes lo que estás diciendo. Está diciendo señores que votan al PP en el resto de España, que no es el país vasco. Lo que está diciendo Casado es que él es partidario de mantener íntegro el robo de 20.000 millones. Y no solo eso, y no solo eso. Ahora está dispuesto, bueno, primero este, el señor Iceta está negociando con los nazis de la Generalitat, el darles más dinero, no pueden llegar al cupo vasco porque eso ya sería la ruina total de España, pero sí que lo que aportan, digamos, porque Cataluña es una región más rica y por tanto tiene que aportar más que las pobres. Bueno, pues eso se lo quedan, es lo que está negociando Iceta. Pero, señoras y señores, es que el señor Casado ha dicho lo mismo, que hay que darle más dinero a los catalanes. Y lo que ya ha dicho el señor Casado, y con esto termino porque me parece de vergüenza, que él no volverá a meter la bandera de España en Cataluña. Bueno, señores, si votan ustedes al señor Casado, ya ven. Y los únicos que tienen un programa para poder arreglar esto, y tengo que decirlo, son precisamente los de Vox, que han dicho que van a pagar las pensiones recortando gasto político de donde haga falta. A fin del vídeo.